¡TURBO FOSTON! ¡Más gositas! ¡Está andando mucho elixir! Eso significa que lo voy a tener que usar. Ya tengo unos 10 más amantes. Un anexo trampa no sé para qué. Seguro aquí ya a partir de ahora no voy a poder atrapar a nadie. ¡Más que al Omnicron! Imagínate tener al Omnicron a los pies. Digo, al pinche alcance de tu mano. ¡A la Verge! ¡A la Verge! Así que nuestro momento... Bueno, el momento ha llegado. Han pasado años desde la última vez que puse un pie en este lugar. Como puedes, como tú sabrás... Yo antes fui el nexolor previo. Antes de que este carnal todo pinche poderoso... ¡Oh, pi! ¡Llegar a madrearme! El momento de nuestra batalla comenzó y yo sabía que no podía ganar. Él tenía fuego en su alma y nunca había visto algo así parecido. ¿Recuerdas cuando me ganaste? Bueno, ¿me peleaste? ¡Hey! Cuando peleaste conmigo, ¿no me ganaste? ¿O sí le gané? No me acuerdo. Creo que sí. Vi una pequeña chispa en ti, así como... Esa chispa que se convierte en fuego. En el fuego que nuestro mundo necesita. Déjame ver cuánto ha... Que la que tendrás que sacar enfrente al nexomon. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! O sea... Bueno, bueno. Está bien. Está abogando por mí este guay al entrenarme en este momento. Pues vamos a ver. Unos buen chingadas. Este guay me va a matar si me pega de volada con... Con este... ¡Ya vieron! Ya vieron. Fue una mala estrategia de mi parte, muchachos. Desde ahorita ya estoy, este... Evidenciando carencias, ¿verdad? ¿Qué más traías? Ya no me acuerdo. ¿Qué más traías, mi chavo? ¡Ay, no seas mamón! ¿Por qué me bajan tanto? ¡Somos de lo mismo! ¡Chingao! ¡Maldito clan! ¡Mirás! Te lo dije. Te lo dije. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más traes? ¡Ah! ¡Mira nada más! La evolución del buen... Trano. ¡Ah! Este canal. Trano, la neta sí nos ayudó mucho en el camino. Pero se quedó... Se quedó en el camino, muchachos. Ya no supimos qué tranza. Así que, pues... Le dio... Le dio... Se dio su paso a algo mejor. Se dio su paso a algo mejor. Porque confiaba en nosotros. Confiaba en nuestro poder. ¡Chingale! Espérate tantito, carnal. Espérate, espérate, espérate. Aguántala. Aguántala. Aguántala, las carnes. Ese pinche Blizzlu. ¿Qué pedo? ¡Ay, sí! Pongo mi barrera. ¡No me pegues! Pinche mono. Te voy a bajar mi pinche ataque. ¿Para que debes estar chingando? Pinche mono. Mira, mira, mira. Es pinches piedras feas. ¡Órale! ¡Órale! Una pinche olita. Olita de alta mar, muchachos. Para que se bañe sabroso. Mistralian. Oye, ese huevo, muy místico eso. Hijo de... Espérame un tantito, carnal. Oye, sí me estás hiriendo chingón, ¿eh? Mistralian. Cabrón, ¿ya? Un solecito. Carambolas. Carambolas. Ya ganamos, ya ganamos. Ahora espero que me cures, cabrón. Porque sí me madraste a varios, ¿eh? Chingao. O de tu madre. ¿Qué onda? ¿Estoy bien o qué? Mmm, mmm, mmm. Vas, amigo. Tienes un mundo que salvar. ¡Cúrame, no seas, cabrón! Hijo de tu madre. Y ahora los voy a tener que curar yo. Voy a tener que curarlos yo para que no pase nada, ¿eh? Y si no, vale, madre. Ahora sí. Ya los curé. Falta que me vayan a curar ahí un pinche enfrente. Y vas a ver. Me vas a hacer enojar porque gasté unas cuantas cositas. Ay, cabrón. Tantos muertos. ¿Fue este, carnal? ¿Fue Rebus? Ojalá que sí. Porque sí se ve muy feo, güey. Ándale, ya llegué. Ya llegué. Ah, con razón me dieron aquí este nexo. Trampas. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Estamos todo bien? Ah, este líder, el líder Hendrik reclutó cientos y cientos de minions. Hiciste bien en capturarlo. Esto ha, este, facilitado. Bueno, ha debilitado, mejor dicho, el ejército del Nexon Lord. Ah, bueno, bueno, bueno. Si les ayude, qué chido. Ay, tiene una estatuita el cabrón ahí. Como de, ay, sí. Temanme. Teman por su vida. Aguántenme tantito, ¿no? No te preocupes acerca de los minions. La Nexo Guardia se encargará de esto. Vámonos directo, muchachos. Vámonos. Como no estoy bien pinche emocionado por llegar. Tengo mucha emoción. Por lo menos, nos vamos a aventar unos duelazos con el Nexon Lord. Y otro con el Omnicron, supongo, ¿no? Si no, ¿cómo va a estar la onda? ¿Cómo va a estar la onda? ¿No? Yo estoy preparado para lo que se venga, muchachos. Si son madrazos, ya estamos listos. Chinga su madre. Quince, ¿cuántos años tenga nuestro personaje? De tener como quince o diez, no sé. Como su contraparte en Ash, ¿no? O Red, en su caso, en el caso de los juegos. Parecía de ser un pinche chamaquillo ahí, pedorro. Que se va a enfrentar ante un pinche destrozamundos o devorador de mundos valiendo madre la vida. Haremos nuestro mejor esfuerzo, muchachos. Y sabremos. Sabremos salir adelante. ¿Cómo chingados, no? La torre del Nexon Lord. Los campeones del Nexon Lord. Ah, también los campeones se me han olvidado. El Omnicron deben estar esperando ahí dentro. Pues ya nos podemos echar para atrás, ¿eh, muchachos? Así es que hay que acabar esto. No sean malos. Me hubiera acompañado la Nexoguardia. ¡Vamos! ¿Cómo no? Me hubiera acompañado la Nexoguardia. Espérate, espérate, espérate tantito. ¡Ah, anda la osa! El científico fantasma. Esto va a ser divertido de mirar. ¡Wow! Vamos a darle átomos, muchachos. ¿Qué onda? ¿Qué pacho? ¿Quién me recibe? ¡Ah, el mismísimo Omnicron! El campeón de la humanidad ha llegado. Bedrín de Ulzal. Da un paso hacia la oscuridad eterna. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Con una pinche alucinación o qué carajos? ¿Qué pasa? ¿A qué te refieres que no vi nada? Vamos, no tengas miedo, carajo. No hay nadie aquí. Tenemos que movernos. Se me hacía raro que estuviera tan pronto ahí, ¿eh? Bueno, sigamos avanzando, muchachos. Ahí hay un par de nexomones. Supongo que legendarios. Lo que no nos había topado. Creo que este es este... Z, ¿no? Y este... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pacho! También está lleno aquí de... ¡Ah! ¡Mirina de luz! Oye, qué poderosos están salvajes. Ay, los intentan capturar. No, no van a dar ni la madre. Porque aquí no hay pinches, este... Curaciones, carambolas. Ay, a ver, voy a tratar de capturar a este güey. Y me pongo repelente porque la neta va a estar un quebrón estar aquí este. Pero está superó pie, ese carnal. ¿Qué? ¿Grulematón? Güey, quédate adentro. No sé, es malo. Que tengo que avanzar en el pinche... ¡Oh, mira! Ahí están todos atrás. ¿No se había visto? Mérida. Está la otra. Este de acá. Y este de acá. Son cuatro carambres nada más. Alguien me hace falta por ahí. Me atrapamos a este güey. ¿Esta hasta no la podemos llevar ahorita? No. Tenemos un equipo, muchachos. Vamos a respetarlo. Confiamos en ellos. Porque este güey es nuevo y no podemos confiar así de fácil. Qué buenos este... A chingar que es eso. Pues dale también, multiplicador de experiencia. ¿A qué hora me dieron eso? No lo sabía. No lo sabía. Tengo que curar mis nexonón de una vez. Porque dudo que me vayan a dar aquí ahorita. Vámonos. ¡Ajala, baraja! Ahí está. Ahí está. ¿Fetra? ¿Cómo chico se llamaba? Bueno, es ella, ¿no? ¡Ay, caray! Vamos subiendo. Vamos subiendo. Es una torre, muchachos. Hay como 774. ¡Piches pisos! ¡Ah, caray! Se ve rojito. Vamos a enfrentarnos al de fuego. Sí, como chingados. Veamos. Veamos cómo nos va. Aquí está la estatua de ese carnal. ¡Ay, carambolas, carambolillas! Vamos a ver. Nos dieron el multiplicador de experiencia. ¡Chinga! Están muertes, güey. Multiplicador de experiencia para aquí subir un chingo el nivel. Porque seguramente el Omnicron va a estar asquerosamente overpowered, muchachos. ¡Opi! Te tardaste mucho, basurita. Todavía tienes esos esclavos, nexomon. ¡Ah, de mal! Entonces se ve que omitiste, que decidiste ignorar su verdadera naturaleza. ¿Por qué hiciste así mucho, ching? ¿Eh? ¿Tus amigos? ¿Estás hablando en serio? Ah, bueno. Esto me recuerda a aquel día donde un zar llegó ante mí. Ah, qué sujeto tan iluso, ¿no? Pues ya me harté de juegos esta vez. Mi poder será desencadenado. Vamos a ver lo que tus amigos pueden hacer en contra de mi verdadera forma. Hace mucho, mucho tiempo. Me va a contar una historia de Cristo. El Padre Omnicron una vez me dijo... Que los grandes guerreros están forjados en... ¡Oh, mi Dios! Ya, ya me dio miedo. Ya, ya me dio miedo. ¡Uh! Y los débiles. Hijos de verdad, cabrón. Este güey nunca había mostrado su forma. Y los débiles solo son combustible para sus llamas. Libre de las cadenas de olsar. El tercer hijo del Omnicron ha renacido. Yo soy fuera del fuego que no muere. Vertebra. Vertebra. ¡Ah! ¿Qué es ese calor? ¡Demonios! Rayos, oye, qué buena forma, qué buena forma de este carnal. Se ve como muy estético, muy locochón. La forma humana que tenía, ¿no? ¡Venga, che! ¡Venga, che! Tenemos un chico... No, ma... A ver si nos curan. ¡Dale madre! Venga. Venga, muchachos. Echales unas olotas. Olitas de alta mar de a 300. Vamos bajando poquito a poquito. Eso. Eso, muchachos. Estamos trabajándonos bien. Estamos trabajándonos bien. Puro oliguis. Vamos a salir avantes, muchachos. Vertebra, pinche fueguito. Así me bajó un chingo. No, efectiva. Pero nos bajó un chingo. ¡Órale! Aguado. Eso, muchachos. Eso. Eso es todo. Vamos a gastarnos ahorita más. Estamina, chines de madre. Y ahorita va a entrar el kit de Torrex. Para no que no mueras. ¡Ay! Le tocó un chico, madre. Porque es hora de irnos por la segura. Torrex. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No, mami. Le bajó un chingo. ¿Qué tranza? Eso, muchachos. Hásela. 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 Te voy a ir en el barrio, muchachos. En el llano. ¡Hásela! Ya está. Ya está a punto. Ya está a puntito. Ahorita, si aguantas. A ver si aguantas bien el... ¿Cómo se llama? El confiable activor. Dale, muchachos. Eso. Eso. Eso, chico. Está a un toque. A un toque, muchachos. Tú si aguantas bien el chingado fuego. Sale un terremotito. ¡Vámonos! Fonita, fonita. Ahí te dejo, muchachos. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué más pasó, muchachos? ¿No? Que el fuego eterno. Y que los débiles y la chingada. Claro. Sabía que terminaría así. Ay. Y hace rato me estaba tratando de espantar, carnal. Tus amigos, ¿ah? Ah. Se murió, muchachos. Ahora sí se murió. ¿Se acabó? ¿A dónde fue? No hay tiempo que perder. Los otros líderes están peleando contra los campeones. Mientras hablamos. O sea, nosotros podemos salvarlos. ¡Vamos! ¡Ah! Gracias a Dios. Una misteriosa fuerza. Restauró mi equipo. Gracias. Pensé que me iba a acabar aquí mis pociones, muchachos. Diablos. Vamos. Vamos, muchachos. Levántense. Levántense. Mira, ruimos como cae así con estilo. Y este Iván así como... Estoy muerto, amigo. Vamos. Vamos. A por ellos, muchachos. A por ellos. ¿Qué onda? ¿Otra vez? Picha Lucín. Espérate tantito. He purgado a este mundo. De tu... De esa basura humana. Milenios atrás. Ahora. La guerra llega a un final. ¿Qué demonios? Bueno, ya no me sacó tanto de pereza. Ya no me hizo casi llorar. Ya es como que está bien, está bien. Nos rifamos. No hay problema. No hay problema. Encontramos un elixir. ¿Qué pacho? ¿Es Z? ¿Qué pasó, mi amigo? Dime. ¿Qué tienes ahí? ¿Estás bien? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué? Son reales. Son monstruos reales, literalmente. Esa... Esa... Esa chica de agua vería. ¿Ves tú? Yo no voy a ningún lado hasta que se... Se limpia el camino. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Dame 300 monedas, muchachos. Gracias. Cuando acabe todo esto... Voy a comprar algo bonito. Voy a comprar algo bonito. Hay una pelea. Hay un fuego ahí que empata con tu poder. Pero bueno, otra vez. Todos los fuegos se pueden extinguir. ¡Chíngale! ¡Oh! Ya no se anda con jaladas. Ella sabe de buenas presentaciones. Si yo soy de la agüita, así que aquí te espero. ¡Ay! ¡Hija de su madre! Está bien pinche grandota. El otro güey no está tan grande esta morra, ¿sí? Libre de las cadenas de usar. El quinto hijo de Omnicrona. Renacido. Soy arcoa de los océanos. Ya te habías presentado. Ya te conocí. Venga. Vamos a apagar este fueguirre. Yo me rifo. Yo me rifo. Güey, este va a ser el capítulo decisivo, muchachos. Vamos a alargarlo. Vamos a alargarlo y vamos a presentarlo todo completo. Vamos a darle con todo. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Chíngale! Estoy bajando bien poquito. Tú aguanta, muchachos. Aguanta, aguanta. Pues ya es mamón. Pero si es agua, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Cuéntame. Cuéntame. Dime quién te ha hecho daño, muchachos. Para que te he hecho tan madreado tan pronto. ¡Ay, hija de tu madre! Te la sabes también, ¿verdad? ¡Chíngale! ¡Chíngale! ¡Eso! ¡Eso, Torrex! ¡Eso, Torrex, mi amigo! El momento ha llegado. El momento de lucirte. Y lo estás empezando a hacer de muy buena manera, cabrón. De muy buena manera. ¡Tama! ¡Más hablé, güey! ¡Ah, este va a estar perrísima! ¿Esta? ¿Por qué estos güeyes son? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Voy a usar a este güey para curar a Torrex, cabrón. La vieja confiable. A ver si no muero ahorita. ¡Ay, cabrón, 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 muchachos! Tengo mucho miedo. ¡Super revivición! ¡Torrex, regresa a la vida! Ahora tengo que curarlo. ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Eso, eso! ¡Pero ya te merenó! ¡Ah! ¡Chinga, demonios! Y ahora, muchachos, vamos a tratar de darle con esta. Esta es la clave, pero el problema es que no creo que podamos bajarle tanto. Mira, o sea, vamos bien, vamos bien, pero vamos un poquito menos de la mitad. Pero mal. ¡Voltos Fear! ¡Eso es todo! ¡Contágiate del espíritu guerrero de tus amigos! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Eso es todo! ¡Vamos aquí a curar a la bandita, la bandita cotorrona! ¡Venga! Ya con eso, vamos poco a poco, haciendo daño, aguantando todo. Y le metemos otro rayito. ¡Eso! Ya estamos, yo contigo, ¿eh? Contigo, carna. Contigo podemos, ¿eh? ¡Tú puedes, mi amigo! ¡De una vez! ¿Pues nos curamos? ¡Sí, nos curamos! ¡Eso! ¡Ya ven, ya ven, muchachos! ¡Tenemos preparado todo! ¡Tenemos preparado todo! Le metemos otro cuetón, loco. Y chance en el próximo se nos va, ¿eh? Chance en el próximo se nos va, muchachos. ¿A quién pensaría que el Voltos Fear iba a entrar así chingoncísimo? ¡Mira nada más! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Un toque! Vamos a meterle este toquecillo. ¡Un toquecito de 162! ¡Muy efectivo! ¡Bum! ¡Lo destruimos ahora sí! ¡Me puso en aprietos, ¿eh? ¡Me puso en verdaderos aprietos! ¡Mi espaldita! ¡Mérida no dijo nada! ¡Ya se murió! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Es que lo entiendo, pinche morro chiquitín! ¡Le ha de haber visto una chingaderota! ¡Si yo también me saqué de pedo! ¡Ay, parece que no eres tan poderosa como te veías! ¡Hija de tu madre! Ahí decía hija de tu madre. Piensas que esa transformación ha sido poderosa. No tienes idea de con quién estás peleando. ¿A dónde fue? No importa. ¿Qué estamos esperando? Los otros sujetos están ahí arriba. Vamos a echarle porras mientras. Bueno. Eso, gracias, fuerza misteriosa. Sin ti, no seríamos nada. ¡Ay, pinche arbolón loco! Otra vez ya me estoy acostumbrando a las alucinaciones, muchachos. Mi despertar será tu perdición. Mi ascenso va a ser tu descenso. Es que le gustan los sinónimos al canal. Pero estás parado en piedra. Algo así, ¿no? Estás parado en piedra y que te vas a ver madre con mi poder. ¡Venga! Pues ya, ¿qué? Al principio me daba miedo, pero después como de que me está amenazando y amenazando. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la gente, ¿no? Uno nada más. ¿Qué puede hacer más que no hacer nada? O sea, no contestar a la provocación. Vamos, vamos. ¡Ah! ¿Ahora quién es? ¿Quién es? ¡Otra vez tú, cabrón! Seguro es que piensa que todo está bien, pinche fácil. Ya te dijeron, son monstruos, carnal. Y sigues ahí, chingue, chingue. Pero vamos, no te preocupes, no te preocupes. Ahí está otra vez. Está... ¿Cómo? ¿Ferna? Algo así. No, Fernir era el otro. O sea, epa, la goma, ¿cómo se llamaba esta? Pero vamos a ver, vamos a ver. Y yo creo que esta va a ser la última de este capítulo para que en el siguiente cerremos con broche de oro, muchachos. Este es brochito de plata. Es que vamos a cerrarlo con brochito de plata. Venga. Pero nuestro héroe encontró la perdición. Y entonces, en vez de pelear contra nosotros, escogió tenernos como amigos. Nexomon es como nos llaman. Dime ahora, confíes en tus amigos Nexomon hasta el fin verdadero final. Entonces, ven conmigo, campeón de la humanidad. Y vamos a llevar a cabo esta batalla legendaria. Y hasta aquí, y hasta aquí va a llegar ella. Porque yo no creo, yo creo seguir porque tenemos fuego. El fuego le hizo mucho daño la última vez. Y la vencimos relativamente fácil. Quedamos a ver cómo nos toca ahorita. Hija de tu madre. Porque voy invicto, voy invicto contra todos los campeones y Nexomon es legendarios. La segunda hija de Omnicron ha renacido. Soy ventra de la tempestad. ¿Por qué me imagino que todos ríen? Eso está chido. ¡Oh, espérate tantito, cabrón! ¡Ey! ¿Qué pasó? Me subestimaste. ¿Eh? ¿Eh? Mono horrible. Este es el final de todos tus viajes. Deja que los vientos de ventra te guíen al oblivion. ¿Qué es un oblivion? Mejor de todo. Ah, sí, pues déjese caer. A ver, ¿y cómo supongo, cómo supones que te voy a vencer con eso? Peleaste y perdiste en una batalla sin esperanza. Ahora perecerás. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No estás solo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tómalas! ¡Son todos! Ah, este güey veneraba a Ventra. Hija del Omnicron, hoy caerás. Lo siento. Pero esta historia termina aquí. ¡Despierta, niño! No es momento de descansar. No todavía. Vamos ahora. Ratas humanas. Para compartir su destino final. Voy a esparcir mis alas. Voy a abrir mis alas. Y entonces contemplarán todo el... Dentro, bajo... No vi que era chingado. ¡Tame trabe! Es algo de las sombras. Levántate, muchacho. Te necesitamos aquí. Con los mineros del desierto. Están apoyándote chingado. No los dejes... Ahí tirados. ¡Venga! Es lo que quiere el Omnicron. ¡Levántate! ¿Me voy a hacer Saiyajin acaso, muchachos? No lo sé. Pero espero que sí. De verdad me emociona hacer Saiyajin. ¡Venga! Ahora sí estoy bien pinche emperrado. Ya me lanzaste dos pinches veces. Con un tornado. Y casi el tercero me matas. Así es que... Te aprovecho y estamos en un pinche arbolito. Pero vas a ver. Déjame pelear, amigo. ¡Déjame pelear! Ahora sí. ¡Nada! ¡Oh, aguanté con mis pectorales y todo! ¿Qué es esta absurdez? ¡Nada! ¿Qué es esto? Se están burlando de mí. ¡Ándale! ¿Querías evitar una pinche batalla con tus pinches aires? Pues no. ¡No! Porque ya te dije. Vamos a cerrar con broche de plata. ¡Ante ti! Nada más como no me dejan atraparte. Estaría chingón que te me dejan atraparte. ¡Ah, caray! Es cierto. ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! Para luego estar... Al menos me voy con unos pinches... 300, ¿no? Porque... De daño. No hay problema. ¡Fetidum! ¡Sale a la cancha, muchacho! ¡A ganar! ¡Solecito! ¡Te hace falta sol! ¡Toma! ¡Qué chico malota! ¡No, mija! ¡No! ¡Estás pero mal! ¡Estás pero mal! ¡Fetidum es un maestro mucho! ¡Ay, cabrón! ¡Ese se me bajó un chingo! Pero yo también te voy a bajar mucho. Y estamos a tres ataquitos, ¿eh? A tres muchos golpes. ¡Ah! Pero subiste muy poquito. Se unió como 30, pichas de la madre. Se le bajan cada que ataca. No hay problema. No hay problema que todavía tenemos a mi amigo Garnagrius. ¿Qué pasó? Otro solecito, ¿cómo no? Y ya estamos. Estamos a un toque. Estamos a un toque. Tus ataques no pueden contra nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Te hemos vencido! ¡Te hemos vencido! ¿Qué pasó? Ay, es que ahí me agarraste ahí desprevenida. No sabía qué tranza. Acércate ni yo. No le confíes, cabrón. Es la batalla que sigue. Es una batalla que no podrás ganar. Tu raza será, pues, vencida o algo así por el papi, Omnicron. Pero has probado ser un verdadero guerrero después de todo. Buen trabajo. También se murió. También se murió. Estamos matando gente. Piche feo. Solo un guardián queda. El poderoso Luxad del trueno. El fin está muy cerca. Te vamos a terminar. Así como también vamos a terminar este video, muchachos. Con este brochecito de plata. Porque se viene el de oro. Se viene el de oro. Se vienen las batallas finales. Por fin, después de como veintitantos videos, muchachos. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Apenas a unas cuantas escaleditas, muchachos. Pero aquí vamos a dejar este video. Porque ya duró bastante. Y no quiero que este termine como una hora, ¿verdad? Pero bueno, si llegaste hasta aquí, muchacho, muchacha, muchache. Considera suscribirte y dejarle un gran like a este video. Para darle fuerzas a mi amigo. A mi amigo cazador de Nexomones. Para que llegue a la final, muchachos. Yo soy Chad. Hasta aquí me quedo yo. Pero regresaremos en una nueva emisión. Bye. Bye.